Está bien que sea el Barça, que sea un derby, pero bueno, nosotros tenemos que mentalizar nuestro juego en hacer las cosas lo mejor posible. Y creo que nosotros tenemos que tener esas emociones calmadas, no contagiarnos con las emociones de la gente y jugar nuestro partido lo mejor posible. Sí, sí, como te dije antes, una vez que uno siente esa sensación de haber conseguido un título o haber llegado a una final después de una temporada tan larga o después de un camino tan difícil recorrido, la quiere volver a sentir. Y bueno, estamos llenos de jugadores ganadores que también contagian y con un cuerpo técnico ganador que nos va motivando día a día, así que nada, estamos contentos por otra final más.